hey qué tal bienvenidos a su canal under crown toys mi nombre es robert rodríguez y el día de hoy traemos la revisión este enorme figura de depredador y para los que no conozcan esta pieza pues esta pieza es sacada de un molde de mac parlant toys y un molde pues obviamente de estas figuras este ya por ahí de inicios de 2000 más o menos entonces vamos a liberarlo en un momentito y vamos a sacarlo de su respondiente blister y vean nada más la chulada que nos trajimos está impresionantemente muy grande y ahorita lo vamos a revisar ok listo aquí tenemos a nuestro depredador que está bastante enorme recordemos que esta figura pues es sacada de un molde de de un molde de mac parlant toys y realmente pues está bastante decente este le pintaron aquí y esto realmente la figura está bastante decente en cuestión de este de tamaño en cuestión de esculpidos ya bastante bien copiada listo camaradas ya lo tenemos aquí ensambrado con todas sus piezas con su biomáscara esta figura es sacada de un molde de mac parlant toys no estoy seguro pero creo que este predator es de los de abp por ahí si alguien sabe el dato pues pásenlo por favor tenemos aquí lo que sería su cabeza sin la biomáscara pues ya sabes que la pintura no es así como que guau pero está decente o sea realmente pues hay que admitir que está bastante decente pudo haber estado peor sin embargo está bastante decente en la pintura no nos quejamos por la parte de arriba pues ahí está su cabeza tiene su plasma caster que también está muy bien copiado y algo que me gustó bastante en esto no sé si se alcance a ver ahí pero pero tiene este pintada lo que serían las las letras este las letras de aguja no están ahí y es que pintadas está decente que está decente la verdad por la parte de atrás tenemos pues el esculpido también está bastante bien tenemos aquí pues estos coliges que son cráneos que ya se los hemos visto muchas figuras de predator y también por la parte de acá pues para que todo esté en orden o sea realmente tenemos el esculpido de su armadura tenemos aquí pues sombreras tenemos aquí el brazalete que saca las guerras retráctiles que solamente tiene una pequeñita garra muy chiquita y lo que sí está bastante que desear pues es lo que sería la mano este pues la mano izquierda porque vean esta masa o sea esta masa qué pedo de esto sí esto sí este no sé que intentaron hacer pero se ve horrible pero bueno pues por ahí este obviamente esto se puede solucionar pero pues no lo sé no lo sé no lo sé tenemos aquí pues también este parte se me imagino que esto debe ser un poco de su modificación o no sé si esto sea exclusivo de macparland lo que viene este colgique aquí con lo que sería pues el taparrabos no se ve bastante bien y este pues se puede retirar sin embargo pues no es necesario no aquí se queda en las piernas también tenemos la red bien esculpida al igual que en el cuerpo o sea está muy bien hecha por esta cuestión y tenemos también lo que sería el la el esculpido de las pues pantorrillas no está bastante bien esculpido los pies también y algo que me gustó es que de los accesorios pues la lanza se le puede retirar sin ningún inconveniente y se le puede colocar muy bien al igual que pues subió máscara subió máscara no tiene inconveniente en colocarse de hecho la sujeta bastante bien muy bien ahí está hablando de las articulaciones pues si nos queda un poco a deber solamente tiene articulación en la cabeza que está obstruida por los dreads tenemos articulación en los brazos este sí está bastante bien y solamente en el torso realmente estas son las únicas articulaciones de la pieza recordemos que la figura de macparland si no me equivoco creo que tiene articulaciones similares o no tiene articulaciones no por ahí pasen el dato sobre esa pieza realmente de la cara no se ve mal verdad con esa cara de a ya te vi pero muy bien banda pues realmente que les puedo decir sobre este bootleg pues cumple su función estoy seguro que si esto le damos una repintada bien o sea realmente bien le arreglamos lo de la mano a realmente le retiramos esta plasta de plástico que está ahí y un buen retoque esta pieza queda muy bien o sea yo se los puedo asegurar que quedaría como esta tuya de hecho podrías hasta incluso hacer las garras retráctiles o sea realmente se puede hacer un buen trabajo con esta pieza el molde se presta y pues no lo sé como que se me están tocando un poco arreglarlo como que se me están tocando un poco hacer este este custom pero no lo sé vamos a ver qué piensan ustedes a ver qué qué piensan no les gustaría que nos aventáramos un custom con esta cosa con este predator ahí dejen en los comentarios creo que se podría llegar a ser algo bastante increíble entonces como que si me está grabando y me está me está agrandado agrandando la idea entonces pues ya lo saben revienten ese botón de likes para que bueno pues por lo menos nos demos cuenta si realmente les gustaría ver ese ese vídeo no ese proceso de que podemos lograr hacer con esta figura y ya lo saben pues yo les aconsejo que en este caso pues que les latinos este cuantos unos 50 likes yo creo que si se llega porque ya hemos reventado 50 likes entonces yo creo que no es problema vamos a dejarlo en 70 no en 70 vamos a dejarlo en 70 likes para que nos aventemos el custom y el vídeo de este predator este y bueno pues de momento pues sería todo mis camaradas ya lo saben que si quieren ver estas figuras quieren tener estas figuras en su colección pues mándanme un mensajito a mi instagram underground punto toys y este estaríamos mandando toda la info sobre lo que sería este pues cómo adquirir tus piezas bucle con tu servidor bueno amigos pues ya lo saben si son nuevos suscríbanse al canal suscríbanse al canal dejen su este like por supuesto y pues ya lo saben su comentario que eso nos estaría ayudando bastante a seguir adelante mi nombre es robert rodríguez viste undercrown toys y nos estaremos viendo posteriormente en un nuevo vídeo review hasta la próxima camaradas